Bienvenidos amigos a otro video más de tu oficio, hoy aprenderemos a cómo termofusionar y bueno comenzamos. Antes de comenzar a unir esta tubería quiero darles la información que siempre doy al inicio de todos mis videos. Esta tubería se considera la más limpia del mercado, ok, porque aquí no vamos a ocupar pasta, no vamos a ocupar soplete, nada, nada que ensucie, nada de estaño, sino que es una tubería muy muy limpia, simplemente se trabaja con la termofusión lo que hace unir plástico con plástico creando una unión perfecta. En eso viene que es una tubería cero fugas. Terminando una instalación de estas sería extraño tener una fuga, en este tipo de tuberías no vamos a tener fugas, así que es un punto extra estas tuberías. Igual si tú estás empezando con esto y vas a instalar esto, tendrás un trabajo muy bien hecho y muy seguro de que no tendrás ninguna fuga. Esta tubería también es capaz de aguantar macetazos, puede rebotar tu maceta tranquilamente si te equivocas y no le pasará nada. Y dicho esto, comenzamos. Los materiales que ocuparemos en esta ocasión será una tijera de corte, como vieron en el video anterior de CPVC también lo ocupé, pero aquí es principalmente la tijera de corte, existen como les he dicho de diferentes precios, pueden conseguirla desde 180 pesos mexicanos, 200, 300 hasta 800 pesos mexicanos, depende la calidad de tu tijera. La verdad que no importa tanto la marca ya que todas tienen un filo perfecto, un filo excelente que la tubería se la llevan y haces un corte increíble. Lo segundo que utilizaremos y muy importante será una termofusora. Esta termofusora la podemos encontrar en un precio de 1200 pesos mexicanos a 700 pesos mexicanos y ya viene con el kick de los dados, dado de 3 cuartos y dado de media. Lo siguiente, una extensión. La extensión no importa la marca que utilicen, pero simplemente por recomendación pueden usar una de cable de uso rudo. Bueno, estos amigos fueron los materiales. Ahora vamos a explicar antes de termofusionar cómo funciona esta máquina. Esta máquina, cuando lleguemos al trabajo, vamos a conectar la extensión y luego la máquina para que caliente mientras empezamos a sacar nosotros nuestra herramienta y hacer las medidas de lo que vamos a cortar de tubería. Cuando prende en rojo significa que está calentando y cuando pasa verde, como lo acaba de hacer, significa que ya puedes empezar a trabajar. Les recomiendo siempre que lleguen a su trabajo, conectarla antes de empezar a trabajar para que ella se caliente mientras ustedes están analizando su tubería. Todo así ustedes harán un trabajo muy, muy rápido. La verdad que es algo muy bueno. Otra cosa, recuerda, si va un instalador a tu casa o alguien te está enseñando, nunca utilices esto para unir esta tubería. Si no sería un trabajo mal hecho, me han tocado casas que tienes que destrozar el baño completo porque alguien hizo las uniones con gas. Esto no es un trabajo con gas, para eso tienen la máquina. Así que si va un trabajador y se ofrece hacer esto y lo va a hacer con gas, mira, mejor sácalo de tu casa. Es un trabajo mal hecho, un trabajo pésimo. Esta tubería, a pesar de que es un acero fugaz, hecha con su máquina, con su herramienta, si la haces con esto es un trabajo pésimo. Así que sácalo, no lo recibas. Se gueta también. Si ves que tu trabajador va y va a cortar la tubería con esto, está bien, está bien. No lo eches para atrás, simplemente que tiene que tener la tijera porque es obligatoria en esto. Esta es solo de última, última opción, pero la verdad, preferible que te compres tu tijerita. Vale más la inversión que tengas esta tijera, hacer un buen trabajo y no dejar rebabas con esto. Que hay muchos que no ponen la precaución de quitar las rebabas y queda un trabajo mal hecho. Bueno, dicho esta información que de repente doy al azar, amigos, vamos a empezar a termofusionar ya que ya alcanzó la temperatura deseada. Aquí lo que vamos a hacer es unir una T a un tubo de media. Hoy vamos a trabajar con tubería de media. También podemos encontrarlas en tuberías de tres cuartos, una pulgada y de todo tipo. Ya saben, hay de todas las medidas. Vamos a poner nuestras tijeras en la parte deseada, cortar después de haber medido. Y vamos a empezarla a cerrar, espero se pueda notar bien. Ok, como pueden ver es tan fácil entra, así que no vayan a meter los dedos, si no nos volaría los dedos como si nada. Como pueden ver, lo ha cortado demasiado fácil. Ya que tenemos nuestro pedazo de tubería, vamos a agarrar nuestra conexión y las vamos a colocar en nuestra termofusora. Una cosa, el tubo tiene que entrar en un dado y la conexión tiene que cubrir un dado. Si son las medidas correctas, todo saldrá bien. Vamos a empezar a conectar el tiempo de calentamiento de esta tubería, este 5 segundos. Así que vamos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Como pueden ver, ya se ha conectado muy bien lo que sería la conexión. Y la tubería ya ha entrado más de lo normal por estar hablando, la vamos a sacar. Una vez sacada, tenemos que unir porque solo tenemos 3 segundos, la verdad. Son un poco más de segundos, pero mientras más pronto mejor. Una vez unida nuestra conexión, tenemos que esperar a que enfríe. No hagas giros, no la estés acomodando. Para eso tenemos muy pocos segundos, de 5 segundos solemos tener. Así que esperaremos a que enfríe un poco. Como pueden ver, es un sellado perfecto y muy limpio. Ah, eso sí, se me olvida. Recuerden que su tubería siempre esté limpiecita para que todo quede muy bien. Como pueden ver, el sellado ya quedó. Ya podemos pegar. Y ven, esta tubería se considera una de las mejores. Ya que terminada de instalar, puede recibir macetazos, caerle piedras, blocks. Y no le pasará nada, las cosas rebotarán en ella. Otra cosa más que quiero decirles, mientras esta enfría un poco más, porque se pone un calor muy fuerte. No pongan conexiones de otras marcas, porque de esta existe, este es Tubo Plus, que es el original. Puedes conseguir Verde Plus, el nombre hasta lo dice, es algo muy sencillo. Puedes conseguir tubería Manco, que también es un color un poquito más oscuro que este. Y también hay tantas copias que están saliendo al mercado, así que no se las recomiendo. Bueno, ya ven que ya ha quedado esta tubería, amigos. Recuerden, instálenla en toda su casa. Va a ser algo muy limpio y se ahorrarán demasiado dinero. Ya que un tramo de tubo lo pueden encontrar entre... Bueno, en este momento en Home Depot, que está en 50 pesos mexicanos. La verdad que, como escuchan, no es nada. Ante gastar más de 200 pesos en un tramo de cobre. En otro tipo de tramos, otro tipo de tuberías. La verdad que les recomiendo esta. Es un trabajo que está garantizado por años. Años y años en serio de servicio. Yo la he instalado en demasiadas casas y la verdad que es un trabajo muy, muy limpio, muy bonito. Cuidado, usa guantes, porque sí te vas a dar unas buenas quemadas con esta máquina. Eso fue, pues, a mis inicios. Cuando me tocó una obra fueron las quemadas. Pero bueno, ya que ven esto, ya se desmonta fácil. Si ustedes quieren, le pueden hacer una adaptación como yo. Un pequeño hoyo donde entra un tornillo sin atravesar demasiado la termo, ya que perdemos la garantía. Que la garantía esté tres semanas para que quede justa por si la queremos transportar con más facilidad. Y espero les haya gustado el video, amigos. Recuerda, si tienes alguna duda que tal vez no me expliqué muy bien, fui un poco enredado. Acá abajo en los comentarios puedes poner tu duda y yo te ayudaré y te lo contestaré rápidamente. Recuerda suscribirte a este canal donde te estoy enseñando cómo unir cobre, unir CPVC, unir tubo plus. Y una gran, bueno, una gran variedad de materiales que seguirán saliendo aquí. Arreglar boilers, arreglar WC, instalación de lavabos, instalación de WC. Aquí aprenderás todo lo de un oficio. La verdad que espero te suscribas, le des manita arriba. Recuerda que los materiales con los precios se encuentran acá abajo en la descripción del video. Y otra cosa, antes de irme, se me pasaba. Cada tubería tiene su tiempo de calentamiento. Esta tiene un tiempo de cinco segundos. La siguiente, de tres cuartos, tiene un tiempo de calentamiento de ocho segundos. Y la de una pulgada, que como pueden ver es gigante, tiene un tiempo de calentamiento de doce segundos. Recuerda que los segundos los tienes que contar por mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro y mil cinco para que se caliente muy bien. Y antes de despedirme, que creo que lo estoy diciendo todo al final, la verdad gracias si te estás quedando al final de este video. Recuerda que los dados ya cuentan con una pequeña ranura, donde notarás cuando la tubería ya esté caliente, se verá un pedacito de color y con eso sabrás que tu tubería ya está. Porque en las temporadas de mucho frío va a tardar un poquito más de ese calentamiento, pero cualquier tubería ya tiene muestra. Ok, ahí saldrá el color verde de nuestra tubería, que ya está lista para unirse a cualquier conexión. Ok. Y bueno, espero les haya servido. Recuerda suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima.